Todo viejito Los domineros Los domineros de la plaza Aquí ya tu sabes, el cumpleaños era el veterano sin freno contra esta gente aquí Los domineros era, igual cumpleaños, igual, felicidades Que cumplan mucho más, mucha salud, muchas bendiciones para ti, toda la familia Gracias, gracias Y está aquí con el veterano sin freno, casi nada Mira, de sorpresa, de sorpresa De sorpresa, hicieron una sorpresa Mira, 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 mira Estamos aquí con los domineros y sus hermanas Su esposa Señora, ¿no entiendes? Este, cumpleaños hoy, mira Está todo lindo, contento aquí Porque igual es de los buenos, de los Wissons Y están aquí los domineros de Juan Adria Y yo me voy a cantar el cumpleaños y todo, ¿no entiendes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!